Bueno, Emilia, contame un poco, ¿qué es esto de la hidroponía? Bueno, la hidroponía es una técnica de cultivo o de producción que los cultivos crecen sin suelo o independientemente del mismo. Crecen en el agua, no necesariamente siempre están sumergidos en el agua con nutrientes, sino que están, puede ser, o sumergidos o en una circulación constante y continua del agua. Este último caso es el que nosotros usamos para producir acá en la chacra, se llama sistema NFT, son siglas en inglés, y el agua se encuentra en un tanque impulsado por una bomba, ingresa a los canales de cultivo, recorre los mismos, cae en un caño colector y drena nuevamente al campo, al tanque, perdón, y así constantemente los ciclos de riego. O sea que la utilización de agua es mínima. Exactamente, se reduce muchísimo comparado a cultivos tradicionales a campo, cercano al 80, al 90%, en sistemas bien hechos, la presurización es casi total y las pérdidas son mínimas. Y además la recirculación del agua permite disminuir muchísimo el agua total para el ciclo productivo. ¿Cómo surge la hidroponía? Mira, la historia diría que surge hace muchos años en jardines de Babilonia, si no me equivoco, y la misma gente lo hacía como una manera de cultivo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Después de mucho tiempo se dejó de lado y con el paso de los años se retomó esta técnica de producción, sobre todo en países de Europa o Estados Unidos. Y poco a poco fue ganando importancia a nivel técnico y a nivel productivo y hoy en día cada vez es mayor a nivel mundial el cultivo hidropónico, o sea como una técnica elegida para producir. La gente común y corriente se pregunta, ¿cómo es esto de cultivar sin tierra? ¿Dónde se ponen las raíces, por ejemplo? Bien, las raíces están en los mismos caños, no sé si se llegará a ver, pero están acá, son caños en este caso que tienen poca altura, la misma raíz al tocar el final del caño se empieza a abrir hacia los costados, ahora podemos sacar una planta, pero las raíces están ahí, el agua pasa sobre ellas sin soporte alguno, simplemente están ahí en el caño. ¿Hay alguna diferencia entre el producto logrado de la hidroponia al producto convencional? Sí, sin duda. Bueno, hablando desde la parte técnica y productiva, que es lo primero que uno ve, no utilizamos más que el agua con nutrientes, a comparación de la producción a campo que se utilizan productos químicos como herbicidas, insecticidas o fungicidas, acá herbicidas no utilizamos porque al no tener suelo o sustrato no tenemos malezas que nos compitan, las plagas son nulas, nosotros hemos tenido la suerte hasta el día de hoy de no necesitar aplicar algún producto porque no hemos tenido plagas, entonces de entrada es otro producto desde ese punto de vista y desde el punto de vista quizás gastronómico, por llamarlo de alguna manera, es un producto muy fresco, se cosecha con la raíz, la raíz mantiene viva a la planta, uno cuando compra un producto hidropónico puede llegar a su casa, colocarlo en un vaso con agua o en algún frasco y la planta se va a mantener hidratada durante mucho tiempo, no necesariamente tenemos que consumir el producto en el momento, va a quizás largar alguna que otra hoja nueva, pero las que tiene se van a mantener hidratadas y vamos a consumir siempre un producto fresco, a la diferencia de gusto también hace mucho, se nota bastante. ¿En este sentido es útil para aquellos que tienen muy poco espacio? ¿La producción? Claro. Sí, totalmente, bueno, nosotros actualmente estamos ocupando no la totalidad de la nave, son casi 200 metros cuadrados que tenemos techados y estamos llegando a las 1200 plantas en producción con un espacio bastante amplio, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la distribución de las plantas, de los caños, toda la distribución hidráulica también, permite ahorrar mucho el espacio. ¿Los tiempos de crecimiento de la planta son los mismos que en un cultivo convencional? No, sin dudas que no, nosotros en este momento no trabajamos con plástico o polietileno, mejor dicho, que es una de las principales cuestiones que acelera el proceso, ya que nos permite trabajar con mejores temperaturas, no es nuestro caso, solamente trabajamos con media sombra agrícola, pero el hecho de tener la planta, todas las condiciones óptimas para desarrollarse, no tiene que estar esforzándose, el agua le llega por sí sola, toma los nutrientes por sí sola, las temperaturas siguen siendo agradables, los tiempos se reducen mucho, seguramente en verano quizás un poco más, en invierno estamos sacando una lechuga llegando a los 40 días, y una rúcula también entre los 35 ó 40 días estamos empezando a cosechar. Cuando en un cultivo tradicional necesitas dos meses. Exactamente, en este momento, en esta época del año debemos estar llegando a los 50 ó 60 días. Bien, ¿todos los productos o todas las verduras se pueden hacer a través de la hidroponía? Sí, bueno, nosotros no hemos tenido la suerte de probar más que los cultivos de hoja, en mi caso cuando hice el trabajo final para recibirme de ingeniera agrónoma, pude ver en detalle la producción de tomate en hidroponía, no hemos podido ponerlo en práctica todavía, pero todos los hortalizas de hoja y de fruto pueden hacerse en hidroponía, sin dudas ajustando las necesidades de cada cultivo y lo que la hidroponía puede proponer. A pesar de tener muchos años en la provincia, esto es reciente. Así es, creo que somos pocos los hidroponistas, como se suele damar, que estamos en San Juan actualmente intentando llevar esta técnica de producción adelante. Esperemos que se logre contagiar más todavía, no solo a clientes, sino también a nuevos productores, porque nos da muchísimas ventajas desde el punto de vista productivo. El hecho de que sean productos agroecológicos o orgánicos en su momento, permite tener un mercado diferencial. Sí, por supuesto, bueno, hay como una pequeña controversia con lo orgánico, porque muchos no lo quieren considerar así porque carece de suelo, algo que parece muy raro, ¿no? Pero agroecológico creo que es un tema que es un término más acertado, quizás, o que mucho más se está utilizando para definir a la hidroponía. Y sí, sin dudas que permite llegar a otros mercados, o quizás a otros consumidores que buscan obtener un producto de calidad o producido de una manera más consciente, no solo en cuanto a lo ambiental, sino también al proceso productivo en general. ¿Tu producto cómo los estás vendiendo ahora? Bueno, actualmente nosotros estamos ofreciendo de manera mayorista y minorista en cuanto a los productos, todavía estamos manejándonos con entregas a domicilio. La idea es llegar a tener una tienda propia donde la gente pueda elegir sus productos, elegir lo que quiere consumir, si quiere una espinaca baby o una espinaca con matur crecimiento, y así fomentar la trazabilidad de nuestros productos. Pero actualmente nos estamos manejando con entregas a domicilio en tiendas maturistas o en ventas minoristas. ¿La gente entiende el valor que tiene este tipo de producción? El consumidor me refiero. Bien, creo que todavía hay mucho por hacer, mucho por informar, mucho por comentar, pero a medida que la gente lo va conociendo, va conociendo la técnica, va conociendo la importancia de la técnica hoy en día, y el producto le va gustando mucho más. Es cuestión de darle fomento a la producción. ¿Por qué te transformaste en hidroponista? Ah, bueno. Cuando estudié, me recibí hace un par de años, y en la facultad lo vi por primera vez en el 2016, si no me equivoco, en una producción en Córdoba donde yo estudié, y ahí fue como, me encantó directamente. Todo lo que proponía la hidroponía, insisto, como técnica productiva, y el producto con su inocuidad y su calidad alimentaria. Y poco a poco, bueno, fui investigando, pude hacer la tesis, pude hacer una pequeña producción en mi casa como huerta familiar, por llamarlo de alguna manera. Nos entretuvimos un tiempo, y después decidimos empezar esto a mayor escala productiva. ¿Hiciste algún otro tipo de ensayo más allá de la huerta? No, no, no. Esto más que lo que pude hacer en la facultad y ver, esto fue el primer ensayo grande, por decirlo. Bueno, esta prueba de ensayo, que es más grande, seguramente te va dando conocimientos en el día a día. Totalmente. Por más, siempre digo, los libros son muchísimos, pero bueno, a la hora de estar en la práctica y en el día a día, se aprende muchísimo más. Así que es una gran fuente de conocimientos y aprendizaje constante poder tenerlo y tan cerca y al alcance permanentemente. Con esto de la utilización del agua, también leí o vi alguna serie de videos relacionados que hablan de la producción de forrajes, por ejemplo, como una alternativa en sectores donde hay poca agua y donde no hay agua. Totalmente. Bueno, de hecho, estoy al tanto de un invernadero en Bermejo que han llevado a cabo con forraje. Sin duda es una gran alternativa. Lo he podido seguir de cerca por colegas que están en el tema. No he tenido la suerte de llevarlo adelante, pero es una gran alternativa, además en provincias donde el agua escasea y encima atravesamos una cejilla tan fuerte como la que tenemos que ser conscientes de que estamos atravesando, son alternativas para tener en cuenta, ya sea para grandes productores que quieran incursionar en esto o si no pequeños productores que puedan adquirir el forraje de mayor calidad en otros tiempos y con un mayor conciencia ambiental a la hora de producirlo también. Emilia, ¿hay redes sociales, lugares donde te pueden buscar para conocer o para contactarte? Sí, tenemos un Instagram que se llama lachacra.hidroponia, esa es nuestra red social actualmente y ahí mismo está nuestro número de WhatsApp donde pueden contactarnos para adquirir nuestros productos y en las redes vamos subiendo, bueno, mostrando el proceso en sí, dando nuestras novedades de cosecha, nuestras novedades de producción y compartiendo un poco a poco qué es esta nueva forma de producción. ¿Esta es la primera producción que has hecho de invierno? Sí, la primera, bueno, comenzamos en marzo ya a darle forma a todo este proyecto que veníamos trabajando y estudiando hace un tiempo ya y a mediados de mayo hicimos el primer trasplante e hicimos un trasplante bastante escalonado para tener producción lo más escalonada posible por eso se podrá ver algunas plantas de mayor tamaño que otras y bueno, ya hace un tiempito que hemos empezado con una pequeña cosecha también. Para la temporada de verano, ¿cuáles van a ser los productos a los cuales van a apuntar? Bien, bueno, los mismos de ahora, lechugas, acelga, seguramente menos que en la cantidad que hemos hecho en invierno, espinaca hasta que el clima, el tiempo nos acompañe, rúcula y albahaca también, bueno, y sin dudas kale que es nuestra gran novedad.